Gustavo de Unanue Aguirre es el relevo de Roberto Béjar a un año de que termine la administración de Guillermo Padres Elías al frente del gobierno del estado. Su objetivo se concreta a continuar la apertura de Telemax, dando cabida a todas las voces, colores y corrientes ideológicas, creando una barra de opinión para darle vida a la palabra sin censura. Se crean espacios familiares y se fortalece el entretenimiento. El objetivo más importante que le pidió el gobernador del estado a Gustavo de Unanue Aguirre, fue elaborar un plan de trabajo para hacer frente al apagón analógico programado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones el 2015. Entrar a la era digital es la vida o la muerte para la señal de Telemax. Pues me dicen hay que modernizarlo, hay que digitalizar Telemax, hay plazos legales que se tienen que cumplir y utiliza toda la imaginación posible y todos los criterios habidos y por haber para lograr la digitalización. Hay mucho que hacer, que vamos a sacar el barco adelante porque es un canal que es diferente, porque tiene trabajadores que es diferente, que son diferentes, porque tiene una programación que es diferente y por eso vamos a seguir siendo diferentes y vamos a sacar el barco adelante. Telemax no entra en competencia con ninguna televisora, porque su objetivo es otro. Está en cada sonorense, su compromiso está en las comunidades, en el campo, en las ciudades, en los valles, la sierra y el desierto. Su prioridad es informar los principales sucesos del Estado, dar a conocer las acciones y programas de gobierno, promover el arte, las tradiciones, la educación, la cultura, el deporte, el orgullo, la fuerza y los sonidos de esta tierra. Eso es Telemax, el canal de la familia sonorense. Telemax ha estado en momentos sumamente difíciles, como son tormentas tropicales, que son las que en lo personal me han tocado vivir. Ahí, por ejemplo, hemos estado siempre transmitiendo y ofreciendo información útil a la comunidad en materia de protección civil. La campaña Navidando ha representado para muchas familias de Sonora la diferencia entre comer y no comer, entre tener hambre y no tener. Yo cubro para noticias lo que es la fuente educativa, entonces por esa razón yo tengo mucho contacto con las escuelas, con niños, con jóvenes de preparatoria, incluso con jóvenes universitarios. Por eso es que siempre lo decimos, el público de Telemax es el público más generoso del mundo. Yo me he puesto a la tarea de tratar de platicar las historias de esos niños sobresalientes, jóvenes sobresalientes, en cualquier cosa, sea de conocimiento, sea de deportes. La tormenta tropical Juliet, el 3 de septiembre del año 2009, fue una tromba que sorprendió tanto a la ciudadanía como a las autoridades mismas. Entonces me ha tocado ir a escuelas en donde simplemente la visita de Telemax es el evento del día, entonces preparan todo y los niños a los que entrevisto se sienten importantes y sus compañeros ven que pueden ser como un ejemplo. Curiosamente al llegar a 40 kilómetros antes de Guaymas, la carretera se encontraba completamente cerrada, cubierta de agua. Ningún medio de comunicación, a excepción de los que se encontraban en ese municipio, pudimos cubrir esa condición climatológica que se registró en el municipio de Guaymas. Hace unos meses visitamos una comunidad del Chojoa y conocimos a una familia que vivía prácticamente en la intemperie. No tenía casa. Y la campaña Navidando de Telemax hizo posible que al cabo de unos días, ni siquiera de unos meses, sino de unos días, esa familia con la participación de nuestro público tuviera una casa nueva donde vivir. Sin embargo, nuestra misión era permanecer en el lugar, intentar llegar a las calles, a las oficinas, a las familias que estaban sufriendo una inundación. Y así lo hicimos. Nos cruzamos, pero hasta el siguiente día y nos convertimos en ese momento en el lazo entre las autoridades y las necesidades que se estaban viviendo en el puerto. Mi opinión así personal es admiración. Admiración porque hacen con muy poco, mucho. Admiración porque se siente que hay carencias y aún así se saca la chamba. Admiración porque no solamente se saca la chamba por sacar, sino que se hace el plus, se hace la diferencia, se hace el cómo hacerlo mejor a pesar de las carencias. Entonces mi concepto del trabajador de Telemax es admiración. Me consta que llevan la camiseta muy bien puesta del canal, lo cuidan, lo protegen, están orgullosos de ello. Sus hijos están orgullosos de sus padres que trabajan en Telemax porque es una institución. Y ha habido muchos directores anteriores que han contribuido mucho, muchos gobiernos que también han contribuido mucho en lo que hoy es Telemax. Y creemos que en este gobierno vamos a dejar un legado importante para continuar con este canal a favor de los ingenieros. Yo les agradezco a todos los directores que han pasado por la dirección y la jefatura de este canal. Los felicito, son parte de la historia y les doy las gracias, el esfuerzo que han hecho por fortalecerlo. A todos los técnicos, a todos los camarógrafos, reporteros, conductores, a todos muchas gracias por lo que han hecho por este canal y lo que han hecho por Sonora. Somos una televisora que lucha día a día por estar en el agrado de nuestra gente, con producciones alternativas y propias. Podemos estar alejados de los grandes presupuestos que manejan los enormes consorcios televisivos. Pero nuestro objetivo está mucho más allá del dinero y los enormes gastos. Nuestro objetivo está plasmado en el alma, está en cada sonorense, por más cerca o distante que se encuentre. Lo tenemos plasmado en cada pensamiento. Todo lo hacemos por ti. Para que nos veas, para que sientas más cerca de tu corazón los sonidos y la fuerza de esta hermosa tierra. Por eso, nuestro objetivo eres tú. Festejamos con alegría cada momento, cada instante. Y cuando la adversidad llega, hacemos hasta lo imposible, por mitigarla, por detenerla. Cuando el dolor y la tristeza tienen como destino esta tierra, tus lágrimas también son nuestras. Quizá en esos momentos cuando hay dolor, notas nuestra presencia, pero siempre estamos ahí, contigo. En todos los momentos, no importa la hora, no importa el lugar. Somos tu canal, algo más grande que una televisora. Somos Telemax. Nos importas, eres nuestra prioridad. Tú nos das la fuerza. Somos tu sombra. Nos agrada tu grandeza. Telemax, somos todos los sonorentes. Tenemos tu sonrisa, tu poema y tu mejor canción. Telemax, la señal de Sonora, Telemax familia y tradición, tiempos que hacen una gran historia, es la fuerza de un gran corazón. El motivo de estar a tu lado, porque somos tu televisión. La noticia, deporte y cultura, nuestra gente y nuestra región. Es Telemax, el canal de Sonora, Telemax, el canal de la familia. Nos importa tu canción, tu tristeza y alegría. La cultura y tradición, el deporte y la noticia. Estamos siempre contigo, cuando tú lo necesitas. Es Telemax, tu canal.